Ok, chicos, chicas, hola, hola. Bueno, la cuestión es que vamos a grabar un pequeño videíto para poder también prepararse un poco para el tema del A1 y del cómo esperamos que resuelvan algunos de los ejercicios más numéricos. Bueno, yo estoy aquí en el survey para tratar con algunos de los ejercicios que están acá. Me estaba dando vueltas hace un ratito, así que elegí este que está aquí por su simplicidad y porque nos puede ayudar a poder visualizar el problema de la rúbrica. Vamos a ver la rúbrica, a ver qué tal. Ok, la rúbrica va a ser esta. Bueno, obviamente va a estar puesta en Canvas en el momento en que entren en sus ejercicios y todo. Y bueno, la idea es que puedan entender cuáles son las evaluaciones o los indicadores que vamos a poner para poder revisar los ejercicios. Los indicadores a grandes rasgos son tres que tienen que ver con plantear, seleccionar y razonar, en donde el planteamiento que uno busca mostrar tiene que ver con el cómo ustedes diseñan una estrategia para poder resolver algún ejercicio. La idea en este caso es que obviamente ustedes puedan escribir y declarar cada uno de los pasos y detallar lo que más se pueda, obviamente, mientras sea pertinente, sus procedimientos matemáticos. O sea, como a grandes rasgos para poder decírselos, no vale el decir 2 más 5 es 7. O sea, ustedes argumentan del por qué, por ejemplo, una variable que puede ser 2 y otra variable que puede ser 5, al sumarlas nos da el resultado que nosotros queremos. Eso se declara con un poco de diálogo. Y esa es la idea, por lo menos, de la primera parte. Eso es como para amenizar un poquito la explicación. Seleccionar, muy sencillo, saber qué ecuaciones o qué estrategias de alguna manera están funcionando. Esto tiene que ver con la experiencia, así que en el caso de que ustedes sepan elegir bien las ecuaciones, bueno, eso se va a anotar, obviamente. Aquí están algunas de las cualidades que deberían cumplir para poder caer dentro de algunos calificadores. Y ahí eso obviamente va a determinar su nota. Bueno, eso, el tema de la selección de ecuaciones o de la selección de herramientas algebraicas va por este lado. Y el razonamiento tiene que ver de alguna manera cómo los pasos que ustedes van siguiendo, que me imagino que seguramente los van a enumerar o algo por el estilo, que en general es como identificar variables, plantear el problema, ejecutar. Y lo último que va quedando es como evaluar la información. Bueno, esto tiene una lógica bien marcada, así que yo sugiero siempre ocupar los cuatro pasos. En el caso de que no ocupen los cuatro pasos, la idea es que el razonamiento sea visible. En donde ustedes, por ejemplo, al desarrollar un ejercicio, se nota que hay un algoritmo o hay una lógica asociada, hay una coherencia que de alguna manera rige el ejercicio. Bueno, eso, para poder darle una vuelta. Voy a compartirlo con ustedes en un momento más. Pero bueno, vamos al ejercicio, a ver qué tal. Perdón. Bueno, tenemos esto. Las fotografías estroboscóquicas con alta velocidad muestran que la cabeza de un palo de golf de 200 gramos viaja a 55 metros partido por segundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es anotar algunas masas. Yo voy a anotarlo así con los cuatro pasos. Tenemos una masa de un palo de golf, voy a ponerle M sub P, que eran 200 gramos. De hecho, creo que lo vamos a dejar al tiro. Esto no es trampa para no tener que hacer problemas de conversión de unidades y cosas por el estilo. Bueno, 200 gramos y viaja a 55 metros partido por segundo. Por ende, la velocidad que ahí lleva el palo, o rapidez, es, se me olvidó, 55 metros partido por segundo. Justo antes de golpear una pelota de 46 gramos que se encuentra en reposo sobre una base. Claramente aquí tenemos la más anchura del UCB. Palo y pelota. ¿Cómo le pongo a este? Ya, bola de golf. Son 46 gramos. Oh, ya, no 46 gramos. 0.046 kilos. Y velocidad inicial, o rapidez inicial, perdón, de la bola es 0 metros partido por segundo. Porque dice que parte del reposo. Estamos aquí, estamos aquí, perdón, no quiero. Acá, se encuentra el reposo sobre una base. Después del choque, la cabeza del palo viaja en la misma dirección. En realidad debería ser el mismo sentido. A 40 metros partido por segundo, por ende, esto es una velocidad, por así decirlo, rapidez sub 0. Así que vamos a pensar que todo esto es un momento antes en el tiempo. ¿Y qué más deberíamos poner? Acá dice, ah, el palo de golf, la velocidad del palo al final debería ser 40 metros partido por segundo. Encuentra la rapidez de la pelota, de la bola, de golf, justo después del impacto. O sea, la palabra, o sea, la pregunta aquí es, la velocidad de la bola al final es nuestra incógnita. Para dejarlo ahí dando vueltas. Bueno, obviamente deberíamos asumir que, dependiendo del tipo de choque, obviamente el tratamiento es diferente. Pero podemos asumir cierto tipo de cosas. Y aquí es donde entran en juego las estrategias. Por ejemplo, plantear. ¿Qué tenemos para el planteamiento? Sabemos que el momentum final es la sumatoria de todos los momentums que están involucrados. Le voy a poner el momentum sub i. Y además, por leyes de conservación, sabemos que el momentum antes debe ser igual al momentum después. Eso para cualquier tipo de choques. Así que aquí el problema ya tiene buenos matices porque con estas dos cositas ya podemos hacer bastante. Obviamente con experiencia uno sabe que más o menos estas dos ecuaciones son suficientes para resolver el problema. Pero si no tienen experiencia hay que hacer más ejercicios. Les recomiendo el Chaun, también es un muy buen libro para poder ver ejercicios resueltos. Bueno, cosas importantes. Es bueno rotular las ecuaciones. Cuando ustedes nombren alguna ecuación, pónganle rótulo porque así se evita el trabajo al escribir. Dependiendo de la ecuación tanto, o escriben la ecuación de nuevo. No, en realidad eso es un cacho. Mejor citan y dicen, bueno, o usando la ecuación 1, bla 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 bla, ponemos los valores en bla 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 bla, etc. Y lo dejamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que podemos asumir en este problema? Que, bueno, tenemos un choque con características bien especiales en donde se cumplen estas dos cosas que ya acabo de mencionar. Y, ¿qué más podemos pensar? No hay roces, no hay roces de por medio. ¿Por qué? Porque si no, ninguna de estas dos ecuaciones es válida. ¿Ya? Como una cosa así. Cuando le pega a la pelota, allá, este palo viene moviéndose hacia esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si se viene moviendo para acá y la pelotita viene a velocidad cero, entonces sabemos que el momentum total es hacia la derecha, pensando en este caso. Si eso es así, entonces como se debe conservar, el resultado final debe ser un momentum hacia la derecha. ¿Vale? Entonces, sabemos que el palito de golf se sigue moviendo después hacia la derecha con una velocidad de 40 metros partido por segundo. Así que, ¿qué es lo que debe pasar? Si se mueve a 40 metros partido por segundo, lo que va... Y, bueno, partida con 55, claramente alguien le quitó un poco de velocidad, que en este caso fue la pelota. Pero no puede ir para el otro lado porque si no le va a seguir restando al momentum total. Entonces, es evidente que la bola salió para allá. Por ende, lo que esperamos, y por qué estoy haciendo este análisis, lo que esperamos es que la velocidad de la bola al final se mueva hacia la derecha. ¿Por qué es importante esta cuestión? ¿Y por qué es importante pensar en esta clase de cosas? En casos de ciencias, esto es como una especie de hipótesis, por así decirlo, y que uno busca comprobar. Ahora, en base a los argumentos que yo les acabo de dar, en realidad esto es como una prueba de la blancura para el ejercicio. Porque uno nunca realmente va a saber en una prueba si es que está bien o está mal. Salvo que tenga hartos de estos, de estos elementos, para poder confirmar que el resultado está correcto. Entonces, nosotros esperamos una velocidad, por así decirlo, positiva, porque se mueve hacia la derecha. Y bueno, que obviamente va a complementar el momentum lineal. Bueno, después vamos a llegar a esto y vamos a ver cuál es su uso, porque también tiene que ver con la parte de la evaluación. No la nota, sino que con el sondear, así que el resultado está bueno. Bueno, vamos a la parte de ejecutar. Y en la parte de ejecución nosotros ocupamos el planteamiento y lo mezclamos con las variables que identificamos. Y bueno, ¿qué tenemos? Se debe conservar la cantidad de movimiento. Entonces, usamos dos. Y utilizamos uno, perdón, y mezclamos con uno. Y mezclamos con uno para armar la expresión que describe el problema. Entonces, en base a eso podemos escribir lo siguiente. P final, P inicial es igual al P final. Pero aquí como tenemos dos partículas involucradas, o dos elementos involucrados, el palo de golf y la pelota, sabemos que el momentum total al inicio debería ser el momentum del palo al inicio, más el momentum de la bola al inicio. Y eso debe ser igual, exactamente lo mismo, pero al final, el momentum del palo al final, más el momentum de la bola al final. Y creo que aquí me faltó una ecuación. Porque obviamente nos falta la más importante, o la más básica en verdad, donde el momentum es la masa por la velocidad. Bueno, ya, reemplazando tres. En la expresión. Tenemos lo siguiente entonces. La masa por la velocidad al inicio de la bola. Que en este caso es... Ah, bueno. Pongamos los datos al tío. Ahora voy a dejar escrito porque si no después van a confundirse. La velocidad del palo al inicio, más la masa de la bola por la velocidad de la bola al inicio. Este es el Darwin. La masa del palo por la velocidad del palo al final, más la masa de la bola por la velocidad de la bola al final. Una cosa que también podríamos agregar, también importante, es que aquí los objetos no pierden masa. Porque si hay cambios de masa, ahí estamos perdidos. Ya, y hay ninguna de estas ecuaciones, es verdad, tampoco. Bueno, reemplazamos. Y obtenemos lo siguiente. La masa del palo son 0.2 kilos. 0.2. Por la velocidad del palo al inicio, 55 metros partido por segundo. No voy a poner las unidades porque ya arreglamos todo ese problema al principio. Dejamos todas las unidades como corresponde según el sistema internacional. Más la masa de la bola, que es 0.046, por la velocidad de la bola al inicio, que es 0. Ahí salió re fácil esa. Es igual. Ups, qué horrible el igual. Es igual. La masa del palo, 0.2. Por la velocidad del palo al final, en este caso es 40 metros partido por segundo. 40. Más la masa de la bola, que es 0.046, por la velocidad de la bola al final, que es nuestro dato a buscar. Eliminamos algunas cosas que son fáciles. Aquí este chavo porque es 0. Y, bueno, vamos haciendo algunos cálculos. 0.2, voy a tirar todas estas cosas para allá, para dejar todo ordenadito. Este lo tiro para el otro lado, y este va a pasar dividiendo. Entonces, y bueno, voy a invertir un poco la ecuación. B sub B, o velocidad de la bola al final, es igual a 0.2 por 55, menos 0.2 por 40, partido por 0.046. Haciendo el cálculo así como rápido, voy a ocupar mi calculador, porque veo que esta cuestión no estaba preparada para esto, 0.2 por 55 menos 40, que es el factor de, esto da 3, ahora muy fácil, era 3, era 3, y partido por 0.046. Así que lo vamos a dividir por 0.046, y eso nos da un total de 65.2. Velocidad de la bola al final, es más, y voy a resaltar el más, 65.22. ¿En qué está medio esto? Obviamente es metros partido por segundo. Ahora, tiene mucho sentido, porque, bueno, obviamente la velocidad que nos falta, por así decirlo, del palo, uno podría haber dicho, ah, no, son 15 metros partido por segundo, porque originalmente tenía 55, pero, no, pues no puede ser, porque obviamente la masa, de la bola, es un poco más chica, que la del palo, bueno, en verdad, harto más chica, es como un orden de magnitud más chico, entonces, ¿qué es lo que pasa? Para poder compensar, el momentum, necesita agregar más velocidad, porque le falta masa, entonces, no sé si lo notan, pero es importante, el hecho de que el palo, tenga harta masa, para poder propulsar, con mayor velocidad, a la bola, para compensar, la falta de momentum, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, este es el resultado, y ahora podemos ocupar, nuestras pruebas de la blancura, por así decirlo, que habíamos puesto al principio, la velocidad final, se mueve hacia la derecha, resalto el signo más, ya tenemos algo que es positivo, sabemos que además, es más grande, que 15, que era lo que faltaba, eso quizá debería haberlo agregado al principio, pero bueno, lo descubrimos al final, así que, podemos creer que también está correcto, ¿ya? Todo ese argumento, que yo acabo de decir ahora, se pone en el cuarto paso, que es la evaluación, o evaluar, entonces, en este caso, el resultado debe ser correcto, o el resultado tiene sentido, puesto, que, la velocidad, de base a la derecha, según lo esperado, y si quieren, después en una prueba, podrían agregar también con palabras, el hecho de que, la velocidad es mayor que 15, porque debe compensar, la falta de masa, para poder mantener, la cantidad de movimiento, planteamiento, ¿ya? Con eso, ustedes pueden contrastar, y voy a sacar aquí un poquito de esto, para poder mostrarles la rubrica, si se fijan, acá tenemos prácticamente todo, tenemos el planteamiento, en donde se ocupan estrategias, para poder resolver el ejercicio, que están acá, ¿ya? obviamente, la identificación del problema, está relacionado, con la estrategia, que vamos a ocupar, después de eso, seleccionar las expresiones, bueno, obviamente, esto check, ya está, puede ser que, a lo mejor, se les haya olvidado una, como a mí me pasó, la ponen al final, no hay problema, yo no, uno cuando reí, se va a ver solamente, este ejercicio, así que, la parte como temporal, da lo mismo, si se equivocaron, lo rellenan, y ustedes verán ahí, como lo presentan, de la mejor forma, y el razonamiento, obviamente, el razonamiento, tiene fuerte, relación con la evaluación, esto por lo menos, para poder confirmar, el ejercicio, y, también, aparte de eso, son los diálogos, que uno pone, alrededor, para ver si es que, este resultado, es lógico, ¿ya? bueno, eso, por cualquier cosita, vamos a estar trabajando, así que, los ejercicios, que vengan para después, la idea es que puedan tener, más o menos, esta misma tónica, toma tiempo, pero claramente, aquí se puede ver, claramente, lo que es, el desarrollo en su cabeza, esto prueba definitivamente, que ustedes entienden, lo que están haciendo, así que eso, que estén muy bien, cuídense, chau chau.